Claro que sí, seguimos con ese sabor y vamos a eso, a recordar un recuerdito grato por ahí Vamos a ver si se acuerdan de esta bonita canción que va a sonar de la siguiente manera A cargo de ese bonito con este violín Yo tengo un recuerdo largo, aquí grabado en mi mente, yo tengo un recuerdo largo, aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente, que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A una linda muñequita, yo le di todo mi amor, a una linda muñequita, yo le di todo mi amor Que la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón, que la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón A playa blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer, a playa blanca quiero volver Porque es la baña de todos mis seres, a playa blanca quiero volver Yo tengo un recuerdo largo, aquí grabado en mi mente, yo tengo un recuerdo largo, aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente, no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A una linda muñequita, yo le di todo mi amor, a una linda muñequita, yo le di todo mi amor Yo le di toda mi vida, le entregué mi corazón, yo le di toda mi vida, le entregué mi corazón A playa blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer, a playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todos mis seres, a playa blanca quiero volver Donde me espera esa linda mujer, a playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todos mis seres ¡Vaya! ¡Vosa! Y para todos aquellos que les gustan Los taquitos ahí de Don Feliz Ahí los invitamos a contratarlo Para todo tipo de eventos Claro que sí Vamos a continuar Por ahí Por algo muy sabrosón A cargo de ese Juanito con ese violín Y eso que se llama No puedo arrancarte de mi chiquitita Vamos a ver Y va a sonar de la siguiente manera Para seguir disfrutando Suena de Juanito ¡Sí! El sueño cada noche Cada noche amor Grito a la mañana Siento un gran dolor Me llega la tristeza Por la soledad Y empiezo a llorar Y empiezo a llorar Quisiera que arrancarte De mi corazón Pero por más que intento No lo quiero mi amor Te llego tan adentro Tan dentro de mi No dejo de pensar De pensar en ti No puedo arrancarse de mi Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Ay chiquita Te sueño cada noche Cada noche amor Y todas las novedades Siento un gran dolor Me llega la tristeza Por la soledad Y empiezo a llorar Y empiezo a llorar Quisiera que arrancarte De mi corazón Pero por más que intento No lo puedo mi amor Te llevo tan adentro Tan dentro de mi No tengo de pensar De pensar en ti No puedo arrancarse de mi No puedo arrancarse de mi Te llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir Y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarse de mi Te llevo aquí conmigo Sin ti mi gran amor No soy feliz por Dios Regresa por favor Y para todos aquellos que quieran Venir a mover las caderas Para allá y para acá Vamos a ver Ese Juancito con el señorín Si se anima Vamos a seguir Para todos aquellos que están disfrutando Saludando a todos aquellos que nos acompañan Desde Michigan Bienvenidos Los que nos acompañan De Pasadena Eso de Katie Bienvenidos De Houston Bueno Y eso que va a sonar Con ese sabor De ese violincito Dice Juanito Suben a Me gusta como me ve la cintura Y tu cuerpo hermoso también me hace suspir Me gusta como me ve la cintura Y tu cuerpo hermoso también me hace suspir Por eso te digo linda criatura Que de alguna zona te tengo que conquistar Por eso te digo linda criatura Que de alguna zona te tengo que conquistar Mueve la cadera para allá y para acá Mueve la cadera para allá y para acá Me gusta tu cuerpo al bajo de sirena Y tú sos un viejo, también me haces tu piel Me gusta tu cuerpo al bajo de sirena Y tú sos un viejo, también me haces tu piel Por eso te digo linda morena Que de alguna forma te tengo que jugar con guitarra Por eso te digo linda morena Que de alguna forma te tengo que jugar con guitarra Mueve la cadera para Ipaca 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 Vuelve la cadera para allá y pa' acá Vuelve la cadera para allá Y sigue, sigue esa barra Para todos aquellos que les gusta ese violincito Vamos a vendarles una más ahí para agarrar un breve descanso Pero no se nos vayan porque regresamos Todavía nos cuelga esta noche, todavía joven Igual que todos ustedes Vamos a amanecer disfrutando a cabo Es primera después de la cuarentona, digo de la cuarentena Y que suene ese violín, que suene Juanito, dice Que suene ese violín, que suene ese violincito que se oiga bonito Que suene ese violín, que suene ese violincito que se oiga bonito Dónalo un poquito más fuerte porque se oiga bien querido Dónalo un poquito más fuerte para que se oiga más bonito Pero que suene ese violín, que suene ese violincito que se oiga bonito Que suene ese violín, que suene ese violincito que se oiga bonito Dónalo un poquito más fuerte porque se oiga bien querido Dónalo un poquito más fuerte para que lo goce mi amorcito Que suene ese violín, que suene ese violincito que se oiga bonito Que suene ese violín, que suene ese violincito que se oiga bonito Para que bailen contento la cumbia del violincito Para que bailen contento la cumbia del violincito Bueno, con esto nos quedamos un pequeño descanso Que ya regresamos, no se nos vaya Ahí los taquitos, Don Feli A sus órdenes A sus órdenes